Hola chicos, ¿cómo andan? En este vídeo vamos a ver cómo tocar Bajo del Mar de la Sirenita con la flauta. Les voy a compartir el archivo que les voy a dar. Si alguno lo quiere tocar y no lo tiene, me lo pide. Fíjense, ustedes van a tener la letra acá arriba y abajo tiene la parte de flauta. El primer renglón, que sería esto que está acá, es de una parte, que es la introducción, y esta parte de abajo es el estribillo. Para los que están empezando recién con la flauta, vayan con esta parte, el que ya sabe un poquito más, o le gustó la canción y demás, vaya con el estribillo. Es un poquito más largo, tiene algunas notas más. Así que bueno, cada uno toque lo que quiera y lo que pueda. Entonces, la primera parte es así. La introducción viene de esta manera. Y repite. Lo que nosotros vamos a tocar son la mayoría de las notas de esa parte. Le va a quedar así, miren. ¿Sí? Se los voy a mostrar sin esto. Entonces, me voy a parar, no me pueden ver. Entonces, la primera parte me queda. Fíjense que siempre el pulgar va a estar apretado, ¿sí? Entonces yo hago... Si, 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 la, do, si, sol. ¿Sí? Y después la siguiente parte es... Empiezo en sol. Ahí te voy a hacer un fa sostenido, ¿ven? Con... Bueno, a mí me falta la parte de abajo, ya lo saben. Tenemos con estos dos dedos, los dos del medio, ¿sí? Apretamos estas dos de acá. ¿Ven? Este va a quedar libre. ¿Sí? Justamente el que se irá al del fa va a quedar libre. Y aprieta los dos de abajo. Y ahí tienen el fa sostenido. Sol, 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 fa. Y después la con dos. Y sol termina con tres. ¿Sí? Entonces el final les queda así. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a tocar algunas notas y ustedes las van a repetir. ¿Sí? Para que esté el mismo ritmo, las mismas notas. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer hasta ahí, por ejemplo. ¿Sí? Solamente las primeras. Entonces, voy yo y después van ustedes. Ustedes. Tres. Va. Voy yo de nuevo. Tres. Va. Y ahora le sumo la nota que me falta, que es el sol. Ustedes. Tres. Va. ¿Sí? Y ahora voy con la parte final, que es... Esa parte vamos todos juntos, ¿sí? Toda la melodía hasta el final. Tres. 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 Voy yo de nuevo. Ustedes. Tres. Va. ¿Sí? Entonces, voy una vez completa y ustedes repiten completo, ¿sí? Ustedes. Tres. Va. Recuerden de no hacer con muchas respiraciones, tipo... Sino con una... Tú, 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 tú. Y respiran ahí. Tú, 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 tú. Una segunda respiración. Le va a quedar una en el medio y nada más, ¿sí? Porque si no va a ir más lento y todo eso. Es tú mandar una cantidad de aire, así, y lo van cortando un poquito con la lengua y cambiando de dedo, ¿sí? Yo puedo incluso sin cortar con la lengua hacer... Ven, con un solo aire toco varias notas, ¿sí? Nosotros lo hacemos así. Respiro. Entonces van a ver que es como más ágil. Vayan bateando de a poquito, despacito, y después le van sumando más velocidad. Vamos ahora a la segunda parte. Entonces esto dije que era la introducción. Vamos con lo que es el estribillo. Esto sería así. Bajo del mar. Sí, entonces sería... Si la sol mi. Si la sol la. Sí, bajo del mar. Bajo del mar. Vives contenta. Repito. Siendo sirena. ¿Sí? Y después... Eres feliz. ¿Sí? Entonces fíjense que les tiene que ir quedando lo mismo de la canción. ¿Sí? Las mismas... El mismo ritmo, las mismas notas, todo. Entonces les queda... Y ahí tendría lo que es la primer parte. Bajo del mar. Bajo del mar. Yo creo que hice un re y vamos a hacer la repetición del mi. Ahí. Como está. Así que bueno, ahora lo vamos a ir pasando. Este... Bien. Entonces vamos con la primera parte. Entonces. Si la sol mi. ¿Sí? Si la sol mi. Entonces yo toco esa parte y ustedes van a repetir. Voy. Tres. Va. Voy yo. Tres. Va. Y ahora hago si la sol la. Ustedes. Tres. Va. Y ahora tengo dos veces esto. ¿Sí? Si la sol mi. Si la sol mi. ¿Sí? Ahora ustedes. Tres. Va. Va. Y después fíjense que el final es también muy parecido. Si la sol si. Ahora les explico este sol entre paréntesis. Entonces fíjense. Si la sol mi. Si la sol la. Y después hace. Miren. Si la sol mi. O sea. Es lo del principio. ¿Ven? Son las mismas notas. Si la sol mi. Si la sol mi. Después. Si la sol si. Si la sol si. Y con eso ya tienen lo que es la primer parte. ¿Sí? Después. Estas notas que están acá. No son, digamos, de la melodía. Serán como un acompañamiento. Que es. Na 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 na. Na ra 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 ra. Ustedes van a hacer. Notas largas. Y después van a repetir. Desde acá. Y en lugar de hacer un sí. Van a hacer el sol. Entonces les queda así. Desde acá. Repiten. Y con eso termina. ¿Sí? Entonces repaso esa cuestión. Tocan todo completo. Tum, 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 tum. Hasta acá. Estas notas largas. Este sol no lo hacen. Tocan estas notas largas. Después repiten esto. Van desde este sí. Y la frase termina acá. En lugar de hacer un sí. Hacen un sol. ¿Sí? Entonces voy a tocar como para que escuchen como queda completo ese estribillo. Y bueno. Después le pasamos a lo que nos falta. Entonces. ¿Sí? ¿Sí? Perdón. ¿Sí? Entonces ahí lo tendrían todo. Fíjense que es mucho. Si, la, sol, mi. Si, la, sol, mi. Si, la, sol, mi. ¿Sí? O sea. Es bastante accesible. Una vez que lo encuentran el si, la, sol, mi. Repite mucho eso. ¿Sí? Entonces. Ya hicimos hasta acá. Más o menos. Lo estuvimos viendo conmigo. Ahora vamos a hacer esta parte. Y vemos el final. Mi, la, si, la. Entonces. Mi, la, si, la. Notas largas. Ustedes. Ustedes. Tres, cuatro. Y ahora repito lo anterior que hice. Y ya tengo todo. ¿Sí? Ustedes. Tres, va. Sí, entonces ahí, ahí tienen toda la melodía. Voy a, voy una vez más con esa parte. Y ya estaría todo. ¿Sí? Entonces. Me voy a poner a ver de costado. Capaz otra, otra, otra manera. Así que bueno, asócielo mucho con el tema de la letra. Lo mismo que les dije. Usen un aire, digamos, una respiración y toquen varias notas. ¿Sí? Y bueno, vayan, vayan probándolo. ¿Sí? Los que, nada, recién están empezando, prueben la primera parte. Si alguno después se anima, prueben lo siguiente. Mándenme algún video. Sí, ténganme al tanto. Porque capaz que, no sé si no les sale algo, capaz que es una pavada. Capaz que yo les digo una o dos cosas y ya se destraba eso y lo sacan. Así que no tengan vergüenza de mandarme algo que ustedes capaz ven que no está bien. Que dicen, no, pero no suena lindo. Mándenmelo, capaz que es una pavada lo que hay que arreglar y ya les sale. ¿Sí? Así que bueno, manténganme al tanto y mándenme algún videito. ¿Sí? Bueno, nos vemos. Espero que les guste y les sirva.